En presencia de la delegación mexicana que representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y acompañado de su esposa Margarita Zavala, el presidente Felipe Calderón hizo entrega de los estímulos económicos a los deportistas que obtuvieron medallas en la justa veraniga. Para mí es un honor recibirlos aquí en Los Pinos, la casa de todos los mexicanos. A ustedes, integrantes de la delegación olímpica, y si algo nos gustó, fue que sacaron la casta y que detenieron el nombre de México ante representantes de más de 200 países. Yo creo que hay más países ya compitiendo en los Juegos Olímpicos que países en las propias Naciones Unidas. Es un fenómeno además mágico ver cómo diferencias a veces irreconciliables entre pueblos, entre naciones, a la hora del deporte, se igualan y se resuelven por la vía del esfuerzo y del mérito. Historias que se han focado con dedicación, con entrega y con pasión por el deporte y por México. Porque estoy bien seguro que lo que más les emocionaba compitiendo en Londres es haberse representantes de México. Ese es un honor que pienso que hasta que no se tiene, hasta que no se vive, se sabe lo que es. Y es algo que no se paga con nada, es algo que es irrepetible, es algo que es verdaderamente maravilloso. Y además no solo fueron dignas y dignos representantes de México, sino que nos dieron un ejemplo de valor, de interés, de integridad y de curaño. Y qué alegría, qué alegría nos han dado todos ustedes, y sobre todo también hay que decirlo, con mi reconocimiento y mi gran admiración, qué alegría especialmente nos han dado las mujeres de nuestra delegación olímpica. La laboral de 10 metros. La laboral de 10 metros. La laboral de 10 metros. Siempre hay que luchar por lo que queremos para cumplir nuestros sueños. Y bueno, les voy a compartir una frase de una de estos olímpicos, Amy Viquila, como velocista que corre descalzo, lo esencial para alcanzar nuestros objetivos en la vida lo llevamos con nosotros. Y no depende de nadie, ni de nadie. Es nuestra voluntad de llegar al horizonte de nuestros sueños. Muchas gracias y que viva México. Gracias. 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 Gracias.